Juan, ¿cómo se siente? Acaba de vender su casa. ¿Cómo se siente hacer la transacción? Estoy encantado por el servicio de Marlon Cadenas. Encantado. Se vendió súper rápido a muy buenas personas. El cierre fue hace varios días y ese mismo día recibí el wire en el banco. No podía ser más eficiente y más rápido. Gracias Marlon por todo. Muchísimas gracias por la oportunidad también de poder ayudarles, de poder ayudarles a hacer la venta y también de poder conseguirles que buscaran otra casa para comprar. Muy agradecido de todo corazón. Hermes, ¿usted compró la casa? Si alguien está buscando un realtor, un broker eficiente, ese es Marlon. El proceso de la compra, que dicho sea de paso fue mi primera compra, fue algo maravilloso. Yo diría que mágico porque las cosas se dieron de una forma que yo no había pensado que se dieran de esta forma. Fue muy rápido, muy eficiente. Marlon siempre a la orden, a la hora y el día que fuese. Y yo estoy sumamente agradecido. Y yo estoy muy agradecido con ambos también. Les ayudé tanto a uno a vender y al otro a comprar. Pudimos coordinar la transacción muy bien. Y bueno, hoy es el día que recibe las llaves y hace la última inspección. Estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias a ambos.